La muerte cruzada decretada por el presidente Guillermo Lazo da inicio a un proceso electoral exprés para que incluso se va a requerir un reglamento especial. Para analizar un poco la temática vamos a entrevistar y le damos la bienvenida a Carlos Aguinaga Villón, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, quien nos acompaña en esta mañana. Buenos días, señora Aguinaga. Buenos días, Yoconda. Para mí es un gusto compartir con usted y con todas las personas, los estudiantes, la comunidad universitaria que sigue el canal criterios que pueden orientar realmente estas elecciones anticipadas. Y justamente hay mucha incertidumbre y por qué no citar mucha duda justamente porque el trabajo contrarreloj que ya empezó en el CNE prácticamente pone a prueba en sí la calidad y también el profesionalismo de quienes integran este organismo electoral. Cuéntanos desde su experiencia, ¿habrá la posibilidad de que las fechas se cumplan a cabalidad? Bueno, en primer lugar yo veo un mal manejo de la aplicación y de la interpretación de las normas en cuanto a plazo. Sí, hay un dicho popular que dice que no por mucho madrugar se amanece más temprano y veo también confusión y la confusión se deriva de la falta de formación jurídica de la mayoría de miembros del Consejo Nacional Electoral. Me explico, todo el mundo habla de que el plazo para la elección es de 90 días, lo cual no es cierto, porque el artículo 87 del Código de la Democracia dice que el Consejo Nacional Electoral podrá, facultativo, no deberá, podrá realizar las elecciones anticipadas en un plazo menor a 90 días, ¿no es cierto? Pero aquí hay otros temas vinculados a la organización del proceso, que son el periodo de proceso de elecciones internas, de democracia interna de las organizaciones, que al de paso no hay democracia interna, lo que hay es el dedómetro para que los partidos, los dueños de los partidos deciden quiénes son los candidatos, no hay una verdadera democratización. Pero la norma dice que debe cumplirse 15 días antes del inicio del proceso de inscripción de la convocatoria, ¿no? Por otro lado, las normas de inscripción de candidaturas dice expresamente el Código de la Democracia que debe ser 100 días antes del inicio de inscripción de candidaturas del día de la selección. El periodo de publicidad o campaña electoral establece en 45 días. Entonces, realmente, yo he hecho los cálculos de tiempo, me parece que es un riesgo absoluto para la organización electoral aprobar el horario circulando en medios para un proceso electoral el 20 de agosto. Eso no va a ser un proceso electoral, eso va a ser cualquier cosa, menos una ley democrática con todas las reglas que están establecidas en el Código de la Democracia. Justamente esa es la inquietud y también la duda que tienen los ecuatorianos, porque si de por sí los procesos electorales muchas veces no han demostrado transparencia como tal y siempre ha habido también muchos reclamos de resultados, precisamente, ese es el tema. Si van a cumplir con los procesos y principalmente el tema de los partidos políticos, la conformación, incluso hasta de alianzas al momento de presentar también sus candidatos, porque ellos también tienen que trabajar y regirse a los tiempos. Ellos tienen 15 días justamente para presentar sus candidatos. ¿Qué pasa con ellos? Quizás desde el momento que ellos no cumplan con las fechas determinadas, desde ahí ya estamos violando los derechos constitucionales en lo que respecta a la parte electoral, señora Guinaga. Desde luego, si es que el Consejo Nacional Electoral comienza a acomodar plazo, a reducir términos. Está vulnerando los derechos de participación política de los ciudadanos que están militando en una organización política. Y lo que va o puede suceder es que la aprobación del calendario electoral, la resolución o lo que sea, pueda ser impugnada, sea planteado algún recurso. Entonces, hay que meditar y actuar con responsabilidad y con ética. No hay que apurarse. Incluso, le digo una cosa, el artículo 148 de la Constitución establece que el plazo para convocar a elecciones anticipadas es de siete días. Y el Código de la Democracia establece que no es plazo, que es término. Ahí vea esa antinomia, esa contradicción. Es decir, que según la Constitución, hasta el 24. Y según el Código de la Democracia, hasta el 29 de mayo se debería convocar. Pero, obviamente, hay otros plazos vinculantes. Señora Guinaga, quizás por eso... Tienen plazos de alianzas, de registro de alianzas, plazos para inscripción de candidaturas, plazos para impugnaciones, plazos para publicidad y propaganda electoral. O sea, ellos no tienen la maquinita para, en este momento, activar todo. Cuidado. O sea, se requiere, obviamente, y mi consejo, a mí, según mis cálculos, según cálculos personales que he hecho en mi calculadora, el proceso debería ser la primera semana de octubre, la última de septiembre. Señora Guinaga, justamente ayer, Diana Tamahint, ella mencionó que el CNE debe reglamentar otros aspectos de las elecciones que no están claros. Seguramente, lo que usted menciona es lo que ellos también, pues, tienen esas inquietudes, ¿no? Que no están claros dentro del Código de la Democracia, precisamente. Pero a mí me inquieta mucho también de que vamos a regirnos al padrón electoral de las últimas elecciones seccionales, porque no hay tiempo para depurar el padrón electoral, y también, pues, trabajar en conjunto con quienes conformaron las juntas receptoras del voto. ¿Habrá tiempo para esto de aquí también y, precisamente, para tratar de capacitar a quienes van a estar aquel día en el sufragio? Ya, una de las debilidades, justamente, es los miembros de las juntas receptoras del voto, ¿no es cierto? No sólo por capacitación, sino por la forma de designación, que no es transparente, no es pública. Yo no sé, no se ha hecho un cruce de la base de datos de miembros de junta, si pertenecen o no a una organización política. ¿No es cierto? La trampa y las elecciones se pierden las mesas, pero además, los actores políticos nunca controlan elecciones. Sólo hay una organización, o máximo dos, que tienen la fuerza como para hacerse un control al 100% de las elecciones. Entonces, todos estos riesgos deben mirarse y minarse. No se controla la campaña en redes sociales. Ya en redes sociales ya se dispararon las precandidaturas, las campañas y todo el tema. Hay gente que no puede hacer campaña y que lo hace porque tiene una prohibición de carácter legal por haber sido sentenciado, por ejemplo. ¿No es cierto? Y siguen, están en permanente campaña. Entonces, ese tipo de cosas, una autoridad electoral fuerte, firme, independiente, autónoma, para ese tipo de abuso. Para. Pero como ahora se constituyen organismos electorales que sus miembros dependen de las élites políticas y obedecen, ya no hay la posibilidad de ponerle un estrategia quieto a la autoridad política o autoridad de un partido político que abusa o a un líder político. Señora Guinaga, también está en la incertidumbre el tiempo que quizás se va a tomar para el diseño de la papeleta o de las papeletas, justamente la impresión, lo que es la organización de la logística como tal para los comicios electorales. Eso le pregunto porque usted justamente ha estado en este tipo de operativos. Tienen que regirse también a los tiempos como tal. ¿El CNE está en esa capacidad para en este tiempo organizar tanta parte, tanta parte desde justamente la parte operativa, así también como el tema de los reglamentos que van a regirse para el día de las elecciones? Yo creo que si lo van a hacer en 90 días van a pasar, porque no están en total capacidad. Van a haber parches, van a haber problemas, van a haber protestas, no se van a poder inscribir todos los candidatos y todas las organizaciones, no pueden haber errores en la configuración de los elementos mecánicos y técnicos del proceso electoral y la obligación del órgano electoral administrativo no solo es dar transparencia, sino hacer una elección competitiva y vía reglamento no se puede cambiar la ley. Cuidado, yo reglamento lo que esté en la ley y obviamente algún vacío que no me permite administrarse adecuadamente, porque también eso puede ser impugnado, de tal suerte que vía reglamentaria yo no puedo decir cualquier cosa. Entonces, aquí vamos a estar vigilantes, vamos a hacer control social, una verduría ciudadana potente, con voces por la democracia y otras organizaciones, justamente para decirle al país y a los ciudadanos las deficiencias, los aciertos, lo que se debe hacer en este proceso electoral de elecciones anticipadas, residenciales y legislativas. Señora Guinaga, también la consulta popular por el Yasunido, ya es un hecho, es el 23 de julio del presente año. ¿Hay forma quizás de unificar ambos procesos electorales? Porque tanto las elecciones parapresidenciales como la consulta popular va a significar mucho dinero para el país. ¿El país tiene la capacidad económica para costear ambos procesos electorales? Pero claro, lo único que tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral es mandar una petición fundamentada, indicándole a la Corte Constitucional que no puede cumplir el proceso en el plazo que le dio de 60 días por los costos, por la infraestructura, por haberse dictado la muestra cruzada, porque requiere de todos unos procesos que son complejos y solicita a la Corte que se amplíe este plazo para que coincida con la elección presidencial y legislativa de estas elecciones anticipadas. Me parecería una irresponsabilidad de parte del Consejo no hacer este planteamiento a la Corte constitucional, porque lo único que va a pasar es que si incumple este plazo y antes de que se incumple este plazo, le dice a la Corte por economía procesal, por logística, por seguridad, por participación, por elementos técnicos, pedimos que se amplíe este plazo. Y la Corte lo va a ampliar. ¿Acaso le va a decir que no la Corte, sino que quieren tener un montón de procesos? Yo no sé con qué finalidad. Más bien deben unificarlo de alguna manera. Y debieron haber intervenido incluso con un amicus curae, el Consejo Nacional Electoral, en este proceso de días unidos, o de alguna forma, para evidentemente, ya en la parte resolutiva, orientarle a la Corte de la conveniencia de que este tipo de pronunciamientos que terminan en una decisión, en la primera decisión de consulta popular por iniciativa ciudadana, tenga que de alguna forma empatarse con procesos generales. Porque si no, el costo para el país en esta situación económica es muy alto. En honor al tiempo, señora Guinaga, usted mencionó que ha hecho sus cálculos. Justamente en base a estos, ¿cuándo las elecciones deberían realizarse en el Ecuador? Para mí es el 9 de octubre. La primera vuelta. Y la segunda vuelta debería hacerse, me parece que es 10 o 12 de diciembre. Gracias entonces a Carlos Guinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, por habernos acompañado en esta mañana de Información e Entrevistas. Gracias a usted, yo cuento muy gentil. Bien, con esto hacemos una breve pausa.